Lo estás viendo, ¿no? Sí, sí. Cuño. También te da mal ruido. Para proteger nuestro mundo, no puedes controlar todo lo que es extraño. Te abrió la puerta entre los universos. Lo que se vio en el What If. Wanda. ¿Qué sabes sobre el multiverso? Viz tenía sus teorías. Él creía que era peligroso. Rientra. Ahí se ha visto bien. Lo siento, Steven. Tu desecratación de la realidad. La TBA. La TBA. Deberíamos decirle la verdad. No solo en la TBA. No solo en la TBA. Coño. Oye, Wanda con ella misma. Sangre. Se ha visto sangre. . ¡Dios mío! Uuuh... Esta semana... Mi primer directo va a molar, ¿eh? Me voy a tener chicha. ¡Hostia!